¡No se golpea! ¡No se golpea! ¿Pero no se golpeó? ¿Por qué no se golpea? ¡Ve! ¡Alto para todos! ¡Jajaja! ¡Espera! 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 ¡Esperaです caballona y todo ¡Pero en eso no! ¡Como que no mucho! ¡Paradios morales! ¡Ah! ¡Espera! ¡ achieve gritar! ¡Ya le dio miedo! ¡Ya le dio miedo! ¡Ya le dio! ¡Oh! Usted no hijita, usted es delincente El detalle es que mire, cuando ya es madre de familia, por lógica usted va a tener más pancita, porque se le estiró su pancita, pero hay unas que no han tenido y están puro mamón reventado. Entonces nosotros mueve la colita, mueve la colita, mamá, hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo, llegó el pavo, llegó el pavo, puro bajolote dice. Hemos venido recordando nuestra infancia, si usted se acuerda, si usted es acá, hermano paisano, si usted se acuerda, estos sí me salieron cuando yo tenía como 6 añitos, ya me los ponían cuando yo iba a la escuela. ¿A cómo lo dan ahora? A ver, ¿cuál es la infancia? Sí, porque hace palito. Se llama, este, ilusiones. Ah, pero Pepe, ese es nombre salvadoreño y no se lo pueden quitar. Sí, pero ilusiones se llama. Yo dije, ah, pero Pepe, ese es el nombre de los hombres, sí. Loca. ¿Ya está en la agüita? No, no está en la agüita. Este, a mí, a mí hace una agüita, porque me da un vaso para otro perfecito. A ver si va a querer, pregúntelo. ¿Está en el vaso para otro perfecito? ¿A ti, claro que sí? Sí. ¿Está en el vaso para otro perfecito? ¿Café va a querer? No, dice. No. ¿Cuántas noches? Anota, micota y amedalota. ¿Está en el vaso para otro perfecito? 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 Bueno, por ahí, por ahí, por ahí, por ahí, por ahí, por ahí, a mí no me gusta que me prezca la variedad de las dependientes, porque si yo le dije, ¿qué es cierto? O sea, de decir, yo me hago nada. Gracias.